para poder encontrarle esta salida. Una pregunta, si se llegara a liberar algún volumen, seguramente no será suficiente para ver corrientes, pero sí aumentará la cantidad de agua. ¿Han escuchado ustedes de la presa subterránea? No, no. La presa subterránea es cuando se acaba el agua visible, el agua sigue abajo. Y entonces, si el pozo está ahí, no sé dónde está el árbol alto, me imagino, se hace una zanja casi lo ancho de una retroexcavadora, se busca el piso, y ya que está la zanja se pone una película, una película que normalmente es nylon de invernadero del calibre 750 para arriba, el más grueso, se pone la película, se vuelve a tapar, y cuando viene un volumen, cuando venga un volumen del tamaño que sea, eso me va a canalizar a mi pozo más rápido que esperar a que se vaya solito. Y si fuera necesario, cada 500 metros, cada 1,000 metros, dependiendo, se pueden ir haciendo. Yo me quiero imaginar que la voluntad del gobierno va a ser de apoyar a su población. De eso no tengo la menor duda de Sergio Salomón. Estoy muy seguro que así es como estarán ellos actuando, y de eso nos encargaremos nosotros de poderse los plantear. Y con el volumen, con el volumen que pudiera resolverse, recargar rápidamente los pozos, más que hacerlos más profundos, que además de que esté muy duro, pues no hay agua. Entonces, hace un rato me impresionó mucho las palabras del maestro Marcelo, por lo de los señores de más edad, que lo que entiendo es que están anímicamente caídos, decaídos. El agua es la base de la vida, es la base de toda la economía. Y hoy mismo, en un ratito más, estaremos haciendo comunicación con Puebla para encontrar, para saber en qué quedaron en la mañana, en la reunión, y sobre todo para hacerles llegar la opinión de la gente, la opinión de la gente que es coincidente con lo que nosotros también creemos. Son acciones urgentes, la fauna, el ganado. Para empezar, el ganado se enflaca y una vez que se cae ya no vale nada y la gente pierde su patrimonio. Esos serían así mis comentarios. Independientemente, independientemente y para el futuro, una de las soluciones, aparte de regular las cantidades, de tecnificar el riego, de ponerle orden a toda la cuenca, de reforestar las partes altas, de controlar el pastoreo de los chivos, que se han acabado también los árboles allá arriba, los arbustos, y ocho o diez acciones más. Independientemente, creo que la presa subterránea para recargar los pozos con o sin lluvias, bueno, sobre todo con volúmenes, es importante irlo pensando y son acciones muy rápidas y de muy bajo costo que nos dan una certeza para que no vuelva otra vez a tener este sobresalto que nunca lo habíamos visto. Yo en 60 años nunca lo había visto, al contrario, pues luego ni siquiera nos queríamos acercar por miedo a ahogarnos. y la solución, la solución más importante es si hay agua por allá, traerla. La presa Peña Colorado, no me acuerdo a qué porcentaje está, a qué nivel. Está como a un 70% porque ya se bajó, de hecho apenas reportaron que ya se está bajando. ¿Qué tan viable? ¿Qué tan viable? No recuerdo las distancias ni las pendientes, pero en un momento dado de que no haya agua, ¿qué tan viable es su bombeo, su traerla?